¡Gracias! La vida estaba cansada de la rutina que era enferma y con su confusión Que la verdad solo sería que nadie la apreciaba Y nunca en la vida el futuro no importaba ¡Gracias! En el diario por las noches, sus padres escondían que contigo ni razón Como en tu sangre, en la madrugada, consuelo encontrado De patrón hacia el igual Solo llegaron, volví las huellas que veían mejor Y en qué forma borró su soledad Me aconsejaba, no tiras por acá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!